y como calcula el 40 por ciento o sea 6 bandejas de aguano por 4 de kilo no, no, yo lo hago en bandejas ah, ya, ya pero esto sirve, está seguido preparando en ese caso o no esto no, esto ya no sirve, yo igual lo he hecho la jabonera claro, igual yo creo que no se pierda no se pierda, no se pierda algún cliente le quedará y no se, se volverá o sea, en rama, pero igual se puede, se descompone se descompone y yo creo que tiene que subir ahí, no se, no, 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 no dónde lo amas haré dónde lo echar más te va a hacer famosa un� o sea, ya, ya piece pero con un eubante ayúdame un asesinato guillete voy a hacer guillete el asaste Por eso que yo ya estoy acinturada, no se nota mucho. ¿Falta una más? Ah, dos más. Vamos a cortar. ¿Cómo? El ojímetro, el ojímetro. Ahí está la proporción. Siempre un poco, con menos cantidad. Y ahí le agrego un poco de perla. ¿Se termina con perlita? Sí. ¿Cuánto le echa perlita? El tarrito ese a la tarretilla llena. Le vamos a echar medio. ¿Veis que sacamos ahí? Sí, vamos a echar medio. Sí, yo no. Ah, sí. No, 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 no. Medio del sermadón. Pero ya captamos que es un 10% de perlita. Sí, porque yo para hacer mis almacios cuando me pongo a hacer, hago la carretilla llena y me salen 10 bandejas. ¿O te pongo? Sí, medio del sermadón. ¿10 bandejas de estas? No, 10 bandejas de masiguera. No, no, no. Estamos hablando de la mezcla. Entonces, usted hace 10 bandejas de estas, de las cuales 4 son de esto y 6 son de guano. Sí. Más una de perlita. De perlita. ¿Ya ven a entrar besos con la despertar? ¡Ya ven a entrar los noches por viernes para자를 conar un córality allí! Mmm. Ahí se usaws volver a pensar cuenta y ver la дней. Porque lo está indicando y ver la situación de las manos. Más una presencia, tomo tancatar con Google pao.